Se ha confirmado el paro sin asistencia en los lugares de trabajo para el día de mañana y actividades que vamos a estar desarrollando. No vamos a hacer el viaje a Buenos Aires para el abrazo al Congreso que estaba planeado porque hubo muchas idas y venidas y cuando se terminó de definir, ya para nosotros era muy complicado organizarlo. Así que de esa actividad nos bajamos, pero levantamos otras actividades acá en Río Cuarto, junto con el Frente Sindical y Social, y que va a ser una volanteada en la Plaza Olmos. Ahí vamos a marchar hasta la Plaza Central, donde va a haber una radio abierta y volanteada también en la Plaza Central. Y a las 9 de la mañana una conferencia de prensa del Frente Sindical y Social donde nosotros vamos a estar participando en la sede de la CGT, que es la sede de la UOM, en calle Buenos Aires. Los reclamos puntuales siguen siendo los mismos que han venido sucediéndose en el transcurso del presente año. Sí, o sea, ahora estamos más enfocados. Lo salarial sigue estando siempre porque ya estamos para atrás con la parte salarial, obviamente la inflación nos superó, algo que nosotros ya lo sabíamos, que el arreglo no iba a ser bueno por más que arregláramos por la cifra que sea. Pero el problema ahora está que se trata presupuesto y la complicación más seria que tenemos es los acuerdos que viene haciendo Macri con gobernadores, como por ejemplo con Esquiariti de Córdoba, donde la mayoría de los diputados y senadores de Córdoba van a estar aprobando un presupuesto a espaldas del pueblo. Porque hay algunos sectores, los que son del PRO, bueno, está bien, es su gobierno, pero no entiendo los otros diputados y senadores que puedan aprobar este tipo de presupuesto. Menos Carro y menos Esteves, que son los únicos dos que no lo van a aprobar, el resto sí. Yo digo, ¿dónde quedó eso de una patria libre, justa y soberana?